hola qué tal amigos de youtube en estos casos te voy a enseñar cómo proyectar el teléfono en tu pc también puede hacerlo por el wifi y por el cable con esta aplicación también puedes ver el escritorio de tu computadora en tu teléfono y controlarlo desde aquí también te sirve para utilizar como un control remoto en una diapositiva de powerpoint cuando esté haciendo un trabajo en la urni empecemos para ello lo primero que tienen que hacer es descargar un programa que le voy a dejar en el link de la descripción este programa sirve tanto para windows como para max para windows de utilizarlo con cualquier cosa como ven este es el programa puede descargarlo para windows o para más como tú quieras también sirve para android y para él por lo ven aquí dice un software para dos sistemas compatibles bueno sirve para juego controla tu android se aplican a diferentes situaciones en el aula en vivo en casa muchas muchas funciones acá diferente depende el tipo de cuenta que tú tengas entonces te vas a funcionar vamos a darle clic acá para descargarlo es súper sencillo y no pesa casi nada como ven le damos clic en guardar selección del escritorio igualdad como ven no pesa nada se descarga súper rápido lo ejecutamos esperamos que abra la primera vez tarda par de segundos como les dije este programa también le va a funcionar con un iphone o con un iphone entonces le damos al programa en español y esperamos a que se instale la instalación tarda par de segundos depende de la velocidad de su internet o de su computadora como ven ya sienta lo esperamos que abra como le dije la primera vez tarda un poquito ya yo he hecho un vídeo que dice cómo proyectar tu teléfono en una laptop pero ese vídeo para algunos teléfonos que traen esa función este sirve para todo aparte de que éste también sirve para computadora de escritorio porque puede conectarte por el cable usb también si no tiene wifi entonces como ven diseinstalado exitosamente ahora le vamos a dar donde dice clic en abril ahora como ven ya cuatro millones de personas lo están usando acá esto es fácil tiene una cuenta de huéspedes que sirve para duplicar la pantalla en android grabar por wifi control del mouse y tomar captura de pantalla con una cuenta gratis sólo tiene que registrarse con su correo electrónico entonces acá sirve para duplicar el android para conectar por cable o por wifi también control del ratón y teclado tomar captura de pantalla grabar pantalla con link duplicar un dispositivo a la vez conectar por wifi en iphone y notificaciones de mensaje llamada entonces la cuenta vip que ya está una versión de paga entonces te da mucho más funciones para lo recomendable que ustedes primero la prueba con la cuenta gratis y si le convence y si quieren más funciones pues entonces ya lo hagan a través de la vip como ven aquí te permite duplicar cuatro dispositivos a la pantalla conectar por wifi en android en iphone todos los dispositivos que quieran bastante compleja y muy importante voy a hacer la prueba con una cuenta huésped ya ustedes hagan la prueba que quieran y déjenme en los comentarios con qué dispositivos le funciona y con que no está la interfase del programa como ven acá en esta parte donde vamos a proyectar conexión de wifi y por usb entonces esta es la parte que corresponde a la pc ahora vamos a ir al teléfono para entonces hacer las demás funciones la misma aplicación que se llama a power mi rol ustedes la van a conseguir en la play story pueden hacerlo desde aquí mismo también sólo tienen que dar aquí en instalar confirmar la cuenta asegúrense que la cuenta que esté en la computadora sea la misma del teléfono y la van a instalar por ahí o pueden ir a la play story y escribir a power mi rol esta que tenemos acá y le dan a descargar como ven no pesa casi nada yo la tengo instalada ya simplemente le dan a abrir quitan el patrón eso es y su teléfono tiene patrón entonces está la interfase que tiene el programa acá como ven se puede duplicar la pantalla del móvil duplicar la pantalla del pc y control remoto de powerpoint tres funciones importantes que la utiliza cada youtube voy a probar la primera le voy a comenzar ahora acá y como ven le voy a iniciar ahora como ven ya yo estoy proyectando mi teléfono en la computadora y todo lo que haga aquí en el que teléfono se va a reflejar la computadora esto sirve para la persona que tiene el canal de gamer que quieren proyectar los juegos las cosas como le dije pueden hacerlo a través del cable o a través del iphone vamos a probar la segunda función que es la de duplicar la pantalla de la pc ahora en mi teléfono entonces como ven le damos a comenzar ahora y ya yo estoy controlando desde mi teléfono tengo estoy controlado el escritorio como ven puedo mover el mouse si yo abro un programa le doy le topa la pantalla del mouse como ven si funciona perfectamente y hace todo lo que si quiero reproducir un vídeo pongo el mouse encima del vídeo y le doy en reproducir también funciona como ven estoy controlando la computadora completamente el mouse y a través de wifi que no tengo ningún cable conectado adelante puedo hacer todas las funciones del mouse y la del teclado también esto es muy importante herramientas super chévere como ven puedo cerrar cualquier programa abrirlo hacer todo lo que quiera le voy a mostrar la tercera función aquí tengo una diapositiva de powerpoint voy a mi teléfono entonces reproducir diapositiva le doy y como ven dice que tiene tres diapositivas la primera le doy la segunda la tercera y eso es en el teléfono si yo le presento ahora el escritorio cada vez que yo le doy click en el teléfono acá como ven está cambiando la diapositiva eso sirve cuando uno está haciendo un trabajo en la uni con un proyectorio en el acto y necesita de un asistente o de un mouse entonces el teléfono le hace esa función fácil y rápido super chévere ok amigos continuando con el vídeo ahora les voy a mostrar hacerlo desde el cable usb esto es para las personas que no editan desde una laptop sino desde una computadora de escritorio y no tiene tarjeta wifi entonces esta función es para ello que pueden hacerlo a través del cable usb y proyectar su dispositivo de la misma forma en que ya yo lo hice por el wifi entonces dice que hay que abrir la depuración usb ok vamos el teléfono le voy a mostrar cómo activar la depuración usb entonces primero vamos a ajuste en el teléfono cerramos esto primero habilita la depuración usb perfecto ok vamos a ajuste vamos al final del dispositivo si tiene contraseña o patrón lo abrimos ok ok como al final dice sistema del teléfono algunos teléfonos dicen información del teléfono o información del dispositivo ahora debemos buscar una opción que dice número de descompilación y tocarlo cinco veces no todos los teléfonos lo tienen creo que el menos lo tiene pero como quiera hay alguna función que hay que hacerlo como quiera seguimos buscando no veo donde dice número de conspiración pero veo donde dice versión del núcleo creo que hay o versión del software una de esas dos tienen que hacer mal trabajo vamos a ver ok seguimos buscando acá no aquí lo que aparece en la dirección match ok aquí lo que están son los fondos de pantalla ok vamos a intentarlo aquí no hace nada vamos a tratar de abajo donde dice versión del software ok ahí sí como ven le presione 5 veces y me activo la función de desarrollador ahora le doy hacia atrás ahora le doy hacia atrás entonces continúo como ven ya tengo opciones de programador entro ahí y depuración usb el activo le doy a aceptar y listo le doy a aceptar ahora sí ahora voy de nuevo a la aplicación cierro todo esto ok vamos a la función se llama a power mi rol acá selecciono el dispositivo este es el mío entonces espero a que se conecte como ven ya se está conectando desde el teléfono a la computadora a través del cable usb es bien sencillo como le dije como le dije las personas que tienen una computadora de escritorio pueden hacerlo por el cable sin ningún problema esperamos a que se cargue y le damos inicial ahora como ven ya lo reconoció y listo ya estoy proyectando el teléfono en la pc a través del cable usb si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete compártelo dejen tu comentario y déjame con qué dispositivos de función muchas gracias